¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es porque de ahora en adelante que llegó el tronco en tu pueblo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tu recuerdo y lo que vas a escuchar es altamente auditivo en su efecto Así que, ni tratas de controlar el estudio se ve en ti y a la fiesta Y nos vamos a dar Y nos vamos a dar Y nos vamos a dar